Bueno, ya estamos en el Momento Food y como todos los viernes están los amigos de Backer House. Les dijimos al principio y hoy, no está Mati, pero está Santiago, mandó. Reemplazo, Santi, cuello, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ¿qué rol haces en Backer House? Soy el chef de Backer House, trabajo en la parte que es la fábrica. En la fábrica hacemos las bases de nuestros platos, bien a ser. A todo esto, bueno, hoy le vamos a presentar unos sorrentinos. Hoy estamos hablando de pastas. Dejó todas las indicaciones, Matías, ya me dejó, mirá. Santi me dijo, Matías dejó indicaciones de que vos tenés que ser parte del relleno. Pero bueno, nos sorprendió, Santi, también pastas, la propuesta esta para Backer House. La verdad que está muy bueno, todo casero, como se dice, que le gusta mucho a la gente. Hoy le vamos, bueno, como le comenté, a los sorrentinos y con una salsa crema de coñac. Bien, vamos a aprender a hacer todo eso, después ustedes van viendo. Y viendo los platos que hay, me imagino que hay distintos tipos de sorrentinos, rellenos. Sí, rellenos hay, varios, hasta podés inventar los tuyos, ¿me entendés? Hay de todos tipos. Hay mucho de calabaza y nuez, con roqueforta, bueno, que es muy bueno. Hay distintos tipos. Qué bueno eso de queso azul. ¿Pastas solo sorrentinos o también tienen otro tipo de pasta? No. Sí. Tenemos el gnoodle. Sí. Que es una pasta que es como un ñoqui relleno con... Relleno, sí, lo hicimos acá, relleno de agrícola. Sí, panceta y ciruelas. Panceta y ciruelas, así es. Es cierto. Bueno, Santi, empezamos con la masa. Esta es la masita, acá tenemos el semolín, bueno, un tip, semolín, ¿por qué? ¿Por qué? Para que no se hidrate, para que no consuma tanto la harina, al chupar tanto, lo que va a pasar va a ser... Claro, yo le decía, Santi, que yo ponía por debajo harina, digo, hice la masa con harina, cuando estiro vuelvo a poner harina. Exacto. ¿Y qué nos pasa ahí si ponemos harina? Si ponemos mucha harina, se pone muy dura la mesa, es la realidad. El semolín hace que esto no pase, que no suceda. Mirá esta plancha. Esta es la plancha, sí. El tema también para mí, es importante, los sorrentinos, el grueso que le ponemos a la plancha de... Sí, el grueso hay que darle, no muy finito porque se rompen por el relleno, pero te puedo decir, tampoco tan grueso porque va a tardar mucho más en cocinarse. Y no entra el relleno. Sí, lo que estamos haciendo... Es importante, los sorrentinos también el relleno. El relleno es lo importante. Lo que estamos haciendo acá es ponerle semolín al molde, abajo, sí. Bueno, un detalle importante del molde que es súper excesivo, se puede comprar en cualquier lado, pero viene solo por 8 cantidades. De 8, de 8 cantidades, sí. Bien. Nosotros en este caso la tenemos unida, trabajamos así, lo bueno porque hacemos cantidad, no es que hacemos solamente para ahorrar tiempos también. Digo, en casa cuando lo hacemos, yo a veces cuando lo he hecho te volvés loca, digamos, haciendo la cantidad. Imagínate en Bunker House en donde tienen que sacar una comanda, no sé cuántos platos, un montón. Bueno, vamos a hablar del relleno. Sí, vamos. El relleno tiene jamón que podemos ir echando. Sí. Para armar el relleno. Siempre dice el Mati, generoso, generoso, ¿eh? Sí, todo el jamón, lo que es la ricota. ¿Qué es esto? Ricota. Ricota. Bien. La ricota va y lo que es el queso. Son los típicos, jamón, queso y ricota. ¿Por qué ricota, Santi? Y la ricota te ayuda a que se unan más los componentes porque al ser más húmeda que el queso y el jamón, hace que se ayude a unirse. ¿No huevo? No, huevo no. ¿Por qué? Porque se apermaza mucho el relleno, queda muy duro, muy cocido. Y si a las pastas que tienen verduras le agregamos un huevito tal vez cocido. Sí, cocido, cocido puede ser. Como que tenga sabor. Yo le voy a echar un poco de pimienta. Sí, eso vos, por favor, yo soy mal. Sí, pimienta eso. Un mandimiento muy mala, ¿eh? Yo y la sal también. Bien, voy a poner un poquito de sal. Vamos, ahí tenemos. Esto a ojo. A ojo. Acá teníamos la masita en reposo, ¿no? Sí, esa masita 24 horas antes hay que hacer la masa. Ah, claro. Es excepcional. Bueno, ¿la masa con qué? ¿Cuáles son los ingredientes de la masa? La masa, un huevo y 100 gramos de harina. ¿Eso es? Eso, para una porción. Para una porción. Ya después, bueno, según cuántas porciones quieras hacer, vas agregando más. Bien. Pero esa es la técnica. Está bueno porque ya tenés la medida justa. Sí, poco o mucho. Ahí, más o menos bastante. Bien. Como dice Mati, bastante generoso. Que tenga bastante generoso. Hay que apretar un poquito para que la masa vaya hacia abajo. Sí, un poquito para que vaya para abajo. Sí, la masa tiene que ir sí o sí para abajo. Bien, perfecto. Bueno. Y ahí, ¿qué pasa? Si hacemos carpita para arriba, los que nos gustan con mucho relleno, después, ¿qué pasa? ¿Se explotan? Sí, sí, explotan mucho. Sí, la verdad que explotan bastante. Otra pregunta es a ti. ¿Tipo de queso? Queso. El que estamos usando ahora es un queso de ambos. Bien. ¿Por qué no uno más cremoso? Y porque el sorrentino se desarma mucho. Ok. Y lo bueno es que esto, al tener este queso, al hervirse tanto, o sea, se cocina en cinco minutos. Cinco minutos, ok. Al cocinarse tanto, vamos, que el queso se, va a ver esa textura que se, o sea, que el queso se estira. O sea, que se derrite bien el queso. Se derrite bien, pero tampoco es que se nos abren todos los sorrentinos. Exactamente, exactamente. No tengan miedo, pónganle un queso más durito, lo dice Santi. Son cinco minutos si están frescos y si están congelados un poquito más, ¿no? Sí, un poquito más, entre siete y ocho minutos. Exacto, bien. Acá vamos... ¿Agua sí o sí? Sí, agua sí o sí para que peguen bien. Bien, ¿qué nos puede pasar si no ponemos agua? Y si no ponemos agua, se pueden romper cuando se estén cocinando. O sea, lo sacan y están perfectos, después lo meten a cocinar. Sí, después lo meten y se pueden llegar a abrir. Y chao, bueno. Ahí tenemos la masita de abajo, ya hablamos del grosor, ya hablamos del tiempo. Y ahora le ponemos la de arriba. La de arriba. Esta de arriba, el mismo grosor. Bien, tenemos todo estiradito. Sí, y siempre hundiendo un poquito. Claro. Para que... Pegar, vaya un poquito. Y miren, porque ahora se viene la magia, ¿eh? La magia. Preguntaban. ¿La magia? Sí. Permiso. El plato siempre con un poquito de... Para poderlo mandar al freezer. Ok, yo te lo voy a poner acá para que se vea porque quiero que te luzca. ¿Quieren frizar? ¿Quieren frizar? Lo podemos mandar al plato directamente. Bien. Y van a quedar geniales también. Mirá, ahí va. Y ahí vamos con el palote. Esto, vos tenés que... El palo también suelen ponerle ese molino a harina o no? Sí, un poquito. Sí, pero este al tener tanto en la masa es como que no necesita. Sí, te voy a decir que la masa está como excelente. Sí, sí. No es tan simple. No, la masa está buena. Está bien hecha esta masa como vino, ¿eh? Y esto de las horas de reposo me parece que tiene mucho que ver. Sí, eso tiene que ver mucho porque hay que dejarlo que repose la masa para que te agarre más humedad y se pueda trabajar más, por ejemplo, para que quede más livianito. Ahí van cortando estos ocho sorrentinos que los vamos a probar acá en vivo porque allá está la ollita a pleno, son cinco minutitos. El Santi los va a poner ahora mientras... Mirá, salen los sorrentinos. Los ponemos... Es verdad que ahí a algunos hay que hacerles un trabajito para poder separar. Sí, para poder separar, sí. Mirá. Mirá. Pero no mucho. Mirá. No, está espectacular esto, ¿eh? Sí, hay que ver la masa de todo. Mirá. Qué bonito este sombrerito. Qué lindo. Mirá, qué bonito. Bueno, así van a ir directo a la olla para que ustedes puedan utilizarlo. Bueno, nos animamos, ponemos uno cada uno. Sí, sí, vamos. Sí, y mientras hacemos esto, hacemos el pase con el Migue adentro a la olla. Eso, Migue. Vamos, sí.